Y este desinformado llega gracias a Robodino Wevierte A preguntando ¿Cuántas muertes más quieren? ¿Qué chucha está vendiendo jamonada la pendeja? Bueno, eso depende de usted señora Y de las órdenes que le dé a sus uniformados Órdenen que cuando sus uniformados la cumplen Usted después sale a decir Y yo no me hacen caso Yo solo soy una viejita indefensa Que todo bien vean ¿Cómo para tirar más gasolina a su infierno personal? Hoy, Robodino afirmó Ese tema de adelanto de elecciones está cerrado Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable Y en ese respeto al Estado de Derecho A la democracia y a la Constitución Hasta julio del 2026 Gracias Me quede hasta el 2026 Cosa que no sorprende a nadie Porque si pierde poder hasta el 2026 Más antes tendrá que abrazar a Benza Mesa En aquella como doy ¿Qué digo como doy? Va a estar en el piso como cualquier rea Hablando de desastres Condecoran a la versión traca del tigre gareca Maldricarme en alma Con un cuadro En la madriguera de ratas del Congreso De la reputa que lo parió ¿Está huevón que ahora por cogotear también te premia? ¿Y dónde queda toda mi batería de la huerta perdida? Cinco esquinas Tacobra Y el cóndor ¿Dónde están los cuadros de los verdaderos cogoteros Ahí en el Congreso de la reputa que lo parió? Aparte de su cuadro de 9000 maracas También se llevó a su gato la Macri Carmen Una medalla en el grado de la Gran Cruz Para ver si algún día le exorcizan con esa cruz Cuando se la preguntó ¿Por qué esta mano larga? La monja del conjuro respondió Puta que cuando comerso Cuando hablo con la gente Yo hablo a la gente y agarro a la gente ¿Qué tan mierda debió hacer su infancia de la Macri Carmen? Pa' que piense que jalonear es abrazar De repente así la saludaban por su cumpleaños y su familia ¡Feliz cumpleaños Macri Carmen! Hoy más que nunca este canal te necesita Si tienes la billetera cargada Eres barbón Una sugar mami Un sugar daddy Una etapa humilde secta satánica Debe lo que es chino Así de simple Sol 50 Y con eso ya estás Y tendrás chime calientito Y videos sin censura Si no tienes ni un mango Likea, comparte Y sobre todo comenta Así sea un puto emoticón Con eso ayuda como la son Puta madre A que el YouTube me deje de estar poniéndola Mira encima Ya si eres manquito Ah, puta no sé Pero haz lo que tu muñón te permita Acá no estamos pa' joder Acá estamos para Mantenerle desinformado La fiscalía de la nación Archiva la denuncia Contra 40 padrastros de la patria A quienes se les había vinculado En el caso Los niños De acción popular Que su mayoría son Del partido de la condecorada monja Del conjuro Macri Carmen Alba ¿Coincidencia? ¿A peligramiento? ¿Compré vaina pateada? Ojo que esta denuncia Que está archivando La fiscalía de la nación No es la denuncia Que hizo el fiscal Pablo Sánchez Que es el caso Que justamente todos seguimos Los niños Si no de la ciudadana Lili Beria Pero igual a que seamos Chinches de causa ¿Cuál fue la excusa Para dejar de investigar A estos 40 padrastros De la patria Según la fiscalía De la nación Sin tesis Patricia La analfabeta Benavides La denuncia No tiene respaldo Alguna Su carrera No tiene respaldo Alguna Pero como para que se deje De decir en las calles Que la justicia En el Perú Es como un congresista Sin investigaciones abiertas Esa mierda no existe Todos los congresistas Sin investigaciones abiertas La sala penal permanente De la Corte Suprema Analizará Este lunes 19 La apelación de La fijalía Buscando que se le dicte Prisión preventiva Contra los E-Minitro Betsy Chávez Willy Huerta Roberto Sánchez Por el presunto delito De revelado Todo esto en el marco Del caso del autogolpe De estado más cojudo del mundo Hecho por quien Por un profesor de pueblo Que no sabía ser pendejada Si cuando Las hacía Se moría el pollo Y que su círculo De confianza Me tiraba mierda Cuando todo se podría En la calle Y me dejaron solo El chalán de maceta El litide chica El alchotano Pedro Castillo Hablando de impunidad El falso profeta José Linares Fundador de La coalición Pro Vida Que es apodida Por el partido Por la fuerza popular Fue denunciado Por su propia hija De abuso sexual En su denuncia De este pastor Que dice ser Pro familia Pero De que mierda De familia Me estás hablando La denunciante Su hija Ha declarado Que quedó embarazada Por consecuencias De los abusos De su propio padre Mismo padre Que solo la dejó estudiar Hasta segundo de primaria Ahora tiene más sentido Porque esta clase De colectivo No le gusta Que en el colegio No se dicte Ningún tipo De educación sexual Lo que peligra De esta denuncia Es que Linares Se ha paseado Por todo el Perú De la mano De políticos decentes Que lucha con los comunismos Apoyando a Los niños En el 2013 Linares fue acusado Por una mujer De haberla violado Y embarazada Cuando tenía 17 años En 1991 Cuando pertenecía A la iglesia evangélica Pentecostal Misionera Templo Aposento de Dios Dirigido por quien? Linares Pero la justicia Como siempre No hizo nada ¿Acaso será Por sus nexos Con distintas figuras políticas Que este presunto Hijo de su puta madre Anda libre Paseándose como si nada Por todo el Perú? Y hablando de los amigos Del Pastor Linares El Congreso de la Reputa Que los parió hoy Amaneció Para justificar su suelo Y si topa justamente hoy Jueves 15 A las 8 y media de la noche A la vinitra viajera Rosa La amiga del dengue Gutiérrez Que como te conté Al inicio de esta semana No para de cagarla Con las medidas Que se le van ocurriendo En el camino Para combatir al dengue Pero bueno Como dice Su alcalde aliado En esta lucha contra el dengue Que está Recunta hecha mierda El alcalde de Lima Y Marrana Siliciosa De López Aliaga En el caso de Vizcarra 250 mil peruanos muertos En el caso de la señora Creo que son 200 casos Son 200 fríos nomás Es un teatro chico hermano Son dos metropolitanos Y es un matrimonio masivo 200 putas nomás Es un pedo Para un genocida Son 140 fríos Más que conchudinas Nada más Que tanto le reclaman A la ministra No jodas Ni que fuese No sepe La ministra de salud Para estar administrando Los recursos del estado Para ver que hacemos Con el dengue No pe no es O si es Esta citación Es una medida Preventida A la interpelación Que se ha planteado Ante el Congreso De la Reputa Que lo parió Interpelación Y censura Con la que El martes La popular nieta Del chino Yufra Que con Fujimori Amenazó A su comadre Rodina Hueviarte Porque lo que Se avizora Es una serie De interpelaciones Y censura Que se pueden evitar Que se pueden evitar Dándole este mensaje Claro Reflexivo Y directo A este gobierno Yo le dije A la presidenta Cuando estuve Con ella Cuente con nosotros Eso sí En el Congreso De la Reputa Que lo parió Ya corre una moción De censura Contra Rosa La loncherita Gutiérrez Acá pueden ver Cuantas firmas tiene Así que no sé De qué tanto servirá Esta reunión de urgencia Que van a tener A las 8 y media Y mira Ahorita son 8 y 26 de la noche ¿Ves? A esta hora Recién pude chambear ¿Qué saldrá de esta reunión? Recién mañana Vamos a saber Pero tampoco No veo el futuro ¡Esto! Te lo expliqué Si tienes alguna Otra duda o consulta Sígueme en mis redes sociales Porque te voy a responder Muchas gracias A toda la gente Te apoyo Este humilde canal Desde Sol 50 Besos en su aniceto Carajo Porque gracias a ustedes Es posible que este tripata Siga llevando ese par de Ojalá Y tan lindo que se manejan Y que espero que Próximamente No se cierre Aunque si estás pensando Que el estado está Logrando contener al dengue Hermano Lo más seguro Es que próximamente Tengan los ojos cerrados Por el dengue A ver dura Para la gente Que está preguntando Acá casi por la zara ¿Para cuándo por la zara? Aún no han llegado A la cota de like Así que pónganse A likear el último video De por la zara Porque si no No va a haber por la zara Nunca más Así de sencillo Así de simple